¿Cuándo Nacional, eh? La verdad lo consiguió un 2 a 0, sinceramente, en el Defensores del Chaco. Es un muy buen resultado para Atlético Nacional. Ayer en el primer tiempo y a los dos minutos, va a abrir el marcador Atlético Nacional. Se confundía Julio César Cáceres en el cierre. Lo tenía Fernando Uribe y el gol termina siendo en contra de Luis Alberto Cabral, uno de los goles favoritos de Maxi Palma en lo que va de esta semana, ¿no? Ya lo postulaste, me imagino, Maxi. Déjamelo ver bien, de vuelta. Es el de Luis Alberto Cabral en contra. Mirá, lo tenía Uribe y fíjate. Golazo. Mirá, 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 mirá. La verdad, te digo, de los mejorcitos que vi en la semana. Quiso sacársela y terminó siendo en contra. Muy lindo gol. ¿No entiendo por qué no lo gritó? Mirá, ahí está. Se tira y engancha. Bueno, ¿eh? Después de esta ventaja que tenía Atlético Nacional, esta ventaja parcial, apenas iniciado el partido, iba a haber una llegada de Guaraní, el centro de González Ferreira, calculaba mal al mal y terminaban despejando lo que hubiera podido ser la igualdad. Y miren esta, el centro será de González Ferreira. Aguilar no va a lograr conectar. ¿Y quién se lo pierde? Este Iseira. Y claro, la bronca, ¿no? Querían dar vuelta ese 1 a 0 que ya los había predispuesto mal, pensando que tan solo los dos minutos de iniciado el partido, el equipo visitante se había puesto arriba. Habrá como respuesta una llegada para Atlético Nacional. El centro será de Guisao. Va a definir allí Uribe y pasa cerquita lo que hubiera podido ser el segundo gol de este Atlético Nacional, que la verdad salió con un muy buen resultado de tierras paraguayas. En el segundo tiempo, y con la esperanza de dar vuelta a la historia, Guaraní va a intentarlo, define Rodrigo Teixeira, se va por arriba. Y después de esta, hilamos otra buena que tuvo Guaraní durante el partido. El centro, otra vez de Teixeira, conectaba a González Ferreira y pasa muy cerquita. Pero a pesar de que Guaraní salió realmente con el ánimo a dar vuelta el partido, el que va a llegar y va a concretar el segundo será Atlético Nacional. Peleaba allí Juan Valencia, tapaba a Urrecochea, tras el rebote convierte el propio Juan Valencia. 2 a 0 se ponía Atlético Nacional. Recordemos que la revancha será el 27 de agosto en Medellín. Mitwick. Atlético Nacional entonces se vuelve a Medellín con 3 puntos como botín y con esta importante ventaja de dos goles, tras derrotar entonces a Guaraní por 2 a 0. Los colombianos supieron aprovechar los errores defensivos del cacique paraguayo y le dieron realmente un golpe duro en su tierra.